Y después de esto, vámonos a esta última información que, como todas las noches, Diego Ortiz nos presenta, la Agenda Cultural. El día de mañana disfruta de los eventos culturales que San Luis Potosí tiene para ti. Este jueves 25 de enero, el Centro de las Artes de San Luis Potosí invita a los más pequeños a descubrir su lado más creativo. Esto a través del taller Explora tus habilidades artísticas. Esta actividad ya incluye el material de trabajo para el taller, además de un recorrido guiado por el museo. Para formar parte de esta actividad, deberás inscribir al participante de entre 7 y 12 años a través del correo edu.leonoracarringtonmuseo.org. Esta actividad se llevará a cabo de 11 de la mañana hasta las 12.30 de la tarde y no tendrá costo alguno, pero deberás anticipar tu reservación, pues el cupo será limitado. Por otro lado, la Cineteca Alameda nos invita a disfrutar de la 74 muestra de cine internacional en sus instalaciones, en donde el día de mañana se estará proyectando el filme Conspiración Divina. Película que cuenta la historia de Adán, el hijo de un humilde pescador quien recibe una beca para estudiar en una prestigiosa universidad, en donde sorpresivamente se ve envuelto en una peligrosa lucha de poder entre las élites gubernamentales y religiosas. Este filme se proyectará únicamente mañana jueves en dos funciones, a las 5 y 8 pm. Puedes solicitar tus boletos en la taquilla de la Cineteca o en línea a través de Ticket Manía. Por último, la Orquesta Sinfónica Universitaria los invita a disfrutar del concierto de inicio de año, cuyo propósito es dar la bienvenida a un nuevo año lleno de propósitos deseando que se cumplan. La cita será en punto de las 8 de la noche en el Centro Cultural Bicentenario, donde el acceso será totalmente libre. Informo para Noticiero San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.